Hola chicos, yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es ZE Productions Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a ZE Productions Aquí EKV en un nuevo tutorial Hoy aprenderemos como tener internet gratis e ilimitado en nuestro dispositivo Android Para entender lo que vamos a hacer en este tutorial os lo voy a explicar con esta gráfica Primeramente tenemos una red de internet VPN que es internacional A la cual están conectadas todas las compañías de teléfono Es decir, Orange, Movistar, Yoigo, etc. Y a esta red estamos conectados nosotros según de qué compañía seamos Lo que queremos evitar es que nuestro internet pase por la red de compañías Así, estas no podrán saber cuántos datos hemos utilizado Para evitar esto vamos a utilizar una aplicación que nos conectará directamente a la red VPN Evitando que las compañías contabilicen los datos que hemos utilizado Una vez explicado esto, ahora sí vamos a ver cuáles son los requisitos para que nos funcione esta aplicación El primer requisito será que nuestro dispositivo tenga un chip de 3G Obviamente este chip está presente en todos los teléfonos móviles Ya que tienen una conexión a internet Pero es posible que en muchas tablets no aparezca Una vez que sepamos que nuestro dispositivo nos da la posibilidad de conectarnos a internet En nuestro dispositivo tendremos que tener insertada una tarjeta SIM que nos proporcione 3G Ya que para establecer la primera conexión con los servidores VPN que nos proporcionan este internet gratis Se requiere esta conexión Esta conexión funciona a nivel internacional Así que nos funcionará desde cualquier país y con cualquier operadora Ya que la red VPN va por encima de estas Y no nos cortará el internet ni nos disminuirá la velocidad al llegar al límite de nuestro contrato Ahora comencemos con el tutorial Lo primero que tendremos que hacer será descargar esta aplicación, la de VPN OneClick Que yo os dejaré un link en la descripción que os enviará directamente al sitio donde podréis descargarla Una vez la hayamos descargado lo que vamos a hacer será abrirla Una vez dentro de la aplicación lo que tendremos que hacer será desactivar el wifi Ya que la primera conexión tiene que hacerse mediante los datos 3G de nuestra tarjeta SIM Una vez hayamos desactivado el wifi tenemos que venir aquí a donde pone connect random o en español conectar al azar Una vez pulsemos en ella comenzará a conectar Como veis está autenticando Y ya estaríamos conectados Como veis ya estamos conectados a la red Y podéis ver aquí que esta es la IP Y que estamos conectados a una IP de Alemania Ahora os voy a hacer una prueba para que veáis que funciona Vamos a poner de Amazon por ejemplo Como veis ya estaría cargando Y veis ha funcionado perfectamente La velocidad es buena Así que no tenéis por qué preocuparos Ahora vamos a hacer un test Para ver cuál es la velocidad exacta de esta red VPN Para ello vamos a utilizar la aplicación de Speedtest Como veis nos hemos conectado a una red bastante buena Que nos descarga a 8,30 MB por segundo Y nos carga a 1,58 MB por segundo Una vez visto esto vamos a ir a la preocupación de muchos Vamos a ir al uso de datos Si conectados a esta red utilizamos YouTube o Snapchat Podremos ver que aquí no nos aparecerá el incremento de los datos El internet utilizado lo podríamos ver aquí en la aplicación de VPN One Click Donde hemos utilizado 72,95 MB Este internet es contado por nuestro dispositivo Al conectar directamente a la red VPN Nuestra compañía no estará al tanto de nuestro consumo de internet Como veis lo pone aquí El uso de datos determinado por operador Puede variar del recuento del dispositivo De esta manera dispondremos de internet gratis e ilimitado para siempre Espero que os haya servido Darle a like y compartirlo con vuestros amigos Disfrutad de vuestro internet ilimitado Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!